¡A exaltarle a él! Gracias Señor Él está aquí hermano Señor está aquí Vamos a cerrar nuestros ojos Yo voy a leer un pequeño Pasaje de la Biblia En el libro de Isaías Capítulo 6 Pero cierren sus ojos Yo quiero que todos cerremos los ojos Porque yo no quiero que nada Ni nadie Se lleve la atención Que solo merece nuestro Padre La palabra del Señor Se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice En el año que murió el Rey Usías Yo vi al Señor sentado sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro Y el uno al otro daba voces Diciendo Santo 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 Y lo van a los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Levante sus manos Si a Dios que usted le sirve Ese Dios que es santo Tres veces Ese Dios que es Jehová de los ejércitos Levante sus manos Porque él lo ha citado aquí en esta noche Para tener un encuentro con usted Vamos a decir Santo 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 Vamos, pueblo Y le Santo 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 Y lo más fuerte Santo 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 Adonales ¡A ver, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Suscríbete al canal! 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 En esta hora yo te entrego mi vida ahora Hoy entregamos Señor Todos lo que hacemos En esta hora Señor Te alabamos en el Espíritu En el Espíritu y en el Espíritu 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 Santo Está aquí Dime conmigo vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Tú nos escuchas Señor Recibe Recibe Señor Que es lo más profundo de nuestro corazón Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar En el Espíritu Santo Que es lo más profundo de ti Amamos todo de ti Amamos todo de ti Señor Que es lo más profundo de ti Vivimos hoy Vivimos hoy Tú eres que libertad Tu pueblo Tú eres que libertad Tú eres la luz de vida Como el pueblo de gente Tú eres que libertad Tú eres que libertad Vivimos hoy Vivimos hoy Vivimos hoy Vivimos hoy Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú no nos cuides. Vamos a gritar. 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 Vamos a gritar la oferta. Vamos a gritar. Vamos a gritar mi amor. Puedes que nos libertad, que esa cruce guiará, como puedo aprender, y todo el mundo es porque el corazón y el corazón y el corazón ¡Vamos, Señor! ¡Vamos a ganar! ¡Con esta claudilla, tu cordero! ¡Vamos a ganar! ¡A ver! ¡Y el canto, Señor! ¡Ya cuando ganas! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando son libres aquí Comienza a levantar tu mano Y comienza a decirle Señor yo soy libre Mira cuando tú expresas con tu alabanza Y todo eso levantando tu mano Tú estás expresando que tú eres libre Mira no importa lo que tú te pasas Tú comienza a decir Señor yo soy libre Comienza a levantar tu mano Comienza a hacer así con tu mano Comienza a decir Señor yo soy libre Yo soy libre Comienza a levantar Dios Mira es una expresión de libertad Lo que estás haciendo Hoy yo soy querido en el mensaje Lo que tú lo estás diciendo Yo soy libre ¡Ayuda libertad en este lugar! ¡Aleluya! ¡Suelve sangre! ¡Ayuda libertad en este lugar! ¡Ahuda libertad en este lugar! en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Seguyan, 1994, no ser sin鉄 Clickbait ahora, esован en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad Podemos sentir su gozo, podemos sentir su ruido En sanidad en las aguas queremos canzar Podemos sentir su gozo, podemos sentir su ruido En sanidad en las aguas queremos canzar Podemos sentir su gozo, podemos sentir su ruido En sanidad en las aguas queremos canzar Podemos sentir su gozo, podemos sentir su ruido En sanidad en las aguas queremos canzar Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios ¡Vamos a cantar! 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 ¿Estamos listos? Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Otra vez, señor! ¡Otra vez, señor! ¡Gracias! ¡Y por esto salvo la generación! ¡Vamos a decirlo! ¡Viva la generación! ¡¿Qué danza para quiénes?! ¡Sólo los que es la libertad! ¡Sólo los vivos pueden celebrar su poder! ¡Que yo soy, yo soy, yo soy de mi generación! ¡¿Qué danza en su presencia?! ¡Viva la generación! ¡Yo me declaro, señor! ¡Me declaro! ¡Os voy! La generación que danza para él Hoy canto, danzo, salto, para Cristo Somos la generación que aleja su corazón Canto, danzo, salto, para Cristo Los jóvenes y los ancianos Canto, danza, salto, para Cristo Gracias, Señor, gracias a tu vida Gracias, Señor, gracias, gracias Gracias, Señor, por tu poder Gracias Gracias, Señor, gracias Gracias, gracias, Señor Gracias, Señor, porque nuestro No llegaremos lejos Es por eso, Señor, que yo he venido Reconociendo que tú eres Que tú eres el Dios Perdón al Señor Es el único Dios Aquí estoy en esta noche, Dios Quiero venguar Para que tú, Señor Para que tú crezcas en mí, Señor Para que tu presencia se refleje en mí Para que tú, Señor, donde yo vaya Pueda reflejarte en mí, Señor Con mi propia fuerza Con mi propia fuerza, no podré lograrlo Con mi propia fuerza, no podré lograrlo Con mi propia fuerza, no podré lograrlo Con mi propia fuerza, yo no puedo, Señor Tengo que reconocer que es humillada Adelante de tu presencia Es por eso que quiero más Que quiero más de ti, Señor Quiero más Por suficientemente Yo quiero más de ti Tú puedes decirse hoy esta noche, Señor Y habitar tu presencia Y un poquito de igual Para que crezcas tú Y cada día seré Para poder comparecer a eso Como tú Yo quiero más Cuánto quieren más de él Cuánto quieren más de él Más de él y menos de nosotros Y habitar tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Para que crezcas tú Y cada día, Señor Y cada día seré Y cada día, Señor Quiero más Y cada día y yo me voy a parar para regresar como te rígame Señor y yo me voy a parar mi vida y yo me voy a parar pero tengo mi voz y yo me voy a parar aquí en esta noche Señor y yo me voy a parar mi vida y yo me voy a parar el Señor Señor, todos los bienes tuyos, no quiero un peguar para que crezcas tú. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, que podamos unirnos como un solo cuerpo a decirle al Señor, cuando quieran abijar en su presencia, la abijada de tu presencia. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, que podamos unirnos como un solo cuerpo a decirle al Señor, cuando quieran abijar en su presencia, la abijada de tu presencia. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, que podamos unirnos como un solo cuerpo a decirle al Señor, cuando quieran abijar en su presencia. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, que podamos unirnos como un solo cuerpo a decirle al Señor, cuando quieran abijar en su presencia. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, que podamos unirnos como un solo cuerpo a decirle al Señor, cuando quieran abijar en su presencia. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, que podamos unirnos como un solo cuerpo a decirle al Señor, cuando quieran abijar en su presencia. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, cuando quieran abijar en su presencia. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, que podamos unirnos como un solo cuerpo a decirle al Señor, cuando quieran abijar en su presencia. Dios, yo le impito en esta noche que es de uno de nosotros, que podamos unirnos como un solo cuerpo a decirle al Señor, cuando quieran abijar en su presencia. Así como lo que estoy, cuando eres tu amigo, yo quiero peguar para que te casas tú. Yo quiero peguar para que te casas tú, yo quiero peguar para que te casas tú. Aquí estamos, señores, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador. Gracias, Señor, gracias, aquí estamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo soy santo por tu sangre, yo soy limpio, Dios. De las cenizas. Me levantaste. Me levantaste, me miras, me descartaste, Dios, eres mi sanador. Por tu muerte, por tu muerte, mi movida, oraré contigo para ser, que eres mi salvador, mi libertador. Por tu muerte, mi amor, mi libertador, mi libertador, mi libertador. que ha nacido por mí si no me estoy en ti mi confianza está solo en ti mi confianza está solo en ti mi confianza está solo en ti solo en ti mi confianza está solo en ti mi confianza está solo en ti Mi confianza está, solo en ti, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Eres mi salvador. Tú me vayas en ti, eres mi sanador, mi libertador. Tú me hiciste. Tú me hiciste en esa cruz. Me voy a estar en ti, eres mi salvador. Eres mi salvador. Ya nace tú por mí. Estoy seguro. Seguro solo en ti. Vamos, mi confianza. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Solo en ti. Solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está. Solo en ti. Oh. Mi confianza está, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti. Si tu no es. Solo en ti. Mi confianza está, amado. Mi confianza está. Sólo en ti, sólo en ti, sólo en ti, sólo en ti, oh, cuántos somos en él, cuántos somos en él, oh, sólo en ti, y sólo en ti, mi sanador, mi confianza está, Señor. No, 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 no Solo en ti mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Señor Mi confianza está Al Cristo que ha sido revelado por el Espíritu Santo Él está aquí Solo en ti Cierra tus ojos Solo en ti Él se está moviendo Todos los ángeles se están moviendo Cristo se está moviendo Cristo se está paseando El coltero, el coltero El coltero que quita el pecado del mundo Todo se está moviendo Todo se está moviendo Todo se está moviendo Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi confianza está 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 Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Mi confianza está Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti En ti Señor, en ti Cordero, en ti Confío, mi lugar se está, solo en ti, solo en ti, mi Salvador. En ti, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, solo en ti, mi Salvador. En ti, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti. Mi sana amor, mi confianza está Solo en ti, mi confianza está Solo en ti, mi confianza está Solo en ti, mi sana amor Mi confianza está Solo en ti, mi confianza está Solo en ti, mi confianza está Solo en ti, mi sanador Espíritu de Dios Gracias Señor, te adoramos en esta noche Señor y te bendecimos grandemente Nuestros corazones Señor están en ti Tú eres nuestro Señor, el dador de la vida Hoy venimos ante ti Señor, humillados a mostrarnos a tu ir Nos mostramos Señor, porque por qué más podemos nosotros hacer Sino mostrarnos ante tu grandeza, mostrarnos ante tu poderío Tú eres el Dios de la iglesia, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro ayudador Nuestra confianza está puesta en ti En ti está el Señor, nuestra confianza Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Te adorabas Rey, te adorabas, te adorabas, te adorabas Levante al Señor la adoración, levante la adoranza al Supremo Oh, пожero poderoso, oh, al que vive por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de tu vida al único y esperado aleluya aquí te adoramos aquí te adoramos aquí te adoramos aquí bendito Señor aquí bendito bendito en mi vida oh Señor toma nuestra oración toma nuestra oración el sacrificio de Dios que confiesa tu nombre oh Dios oh Señor te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos reis te adoramos reis te adoramos te adoramos la iglesia te adoramos la iglesia se aporta la iglesia te adoramos 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 ¡Oh, Señor! ¡Achín! ¡Me adoro, Jesús! ¡Gracias de siempre, Señor! ¡Oh, Dios! ¡Nuestras vidas, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Ah! ¡Oh, nuestras vidas son sacrificios! ¡Gracias de siempre! ¡No te salamos! ¡Santo, Señor! yo te alado Señor porque tú eres amado no crees que es más importante que el oro gracias 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 Todo el que tenga garganta que diga aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les voy a decir algo Si asomaron los ángeles Para ver Que pasa en este campamento Hay adoración 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 ¡Gracias! 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 ¡Preparamos para entrar a la tierra sobre el día! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Dale la mano al hermano que está a tu lado! Y dile, acostúmbrate a esto. Porque cuando tú llegues allá, rígate al cielo, no vas a ver otra cosa. ¡Hay adoración! ¡Alabanza! ¡Alabanza! ¡Adoración! ¡Hay adoración y alabanza! ¡Adora! ¡Aleluya a los ángeles! ¡Adora a los serafines! ¡Alabanza a los amigos! ¡Adora a los 24 ancianos! ¡Oh! ¡Todos! ¡Estaremos en constante adoración! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Dale la mano a otro hermano! ¡Dale la mano a otro hermano! Para que nadie se quede. ¡Y dime! ¡Dios te bendiga! ¡Bienvenido a la casa de Dios! ¡Aleluya! ¡Resta! ¡Bienvenido a la casa de Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¡Bienvenida! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias! ¡Bienvenida!